Muy bien, Hugo, ¿compartes la opinión de Tucán? Bueno, sí, es una opinión válida, porque lo hace como director técnico y me parece muy bien y respetable, y lo de Roberto en cuanto al tema de la entrevista que hizo, muy bien. Simplemente yo noté a Jaime que el tema mental le dio mucha importancia. Hugo, ¿me permites que te interrumpa un minutito nada más? ¿Mentalidad? Esta es una excusa barata, barata. Decir que faltó mentalidad, un jugador de selección nacional que vaya a jugar contra Honduras, no sabe lo que está jugando, y que diga que faltó mentalidad, Hugo, por el amor de Dios. Ese fue el problema, Tuca. Oye, espérame, qué inconsciencia. Pero bueno, yo quiero escuchar primero a Hugo. Qué inconsciencia, perdón Hugo. No, está bien, o sea... Para mí tienes razón, Tuca. No, pues... La mentalidad...